Me quieren poner así como al día, entonces me empiezan a enseñar las fotos del iPad y empecé a buscar, buscar. Bueno, llegó el día, a mí se me habían olvidado esas fotos y como siempre, mi novia... ¡Ah! Voy a tirar esta mierda. Pero tírala en Cancún, te acompaño. Vamos, güey, vamos a tirarla súper lejos. Problema, problema, no sé qué va a pasar. Fue un placer conocerte, Luis Alejandro Méndez. Vaya con Dios. Compadre, ¿te viste nuevo? La evidencia se borra, papá. Ya, güey, lo siento mucho, pero esta vez te voy a tener que abandonar, güey.